Y nos llevaba, fue como, como ustedes, después cuando, cuando ya no iba él, nosotros iba yo, tuve la fortuna de llevar a mis hijos hasta allá a conocer, ¿por qué? Me gustó ir, porque igual, de unas piedras, de un, ahí en el pueblo, talaba la iglesita, y así, como un costado, había un, como, hace cuenta, aquí, 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 las piedritas que están ahí, y brotaba igual el agua, y se hacía, se corría así, y le habían hecho una, como, presita, y ahí se recopilaba el agua, y había un tramo así, grande, bajita la agua, un poquito más, se ve lo que quisiera, así está, clarita el agua, calientita, y ahí se bañaba, y todo lo había, no, si vamos a hacer el tren, íbamos en días de, de fiesta, ya vamos a la iglesia, ya sabes, visitar la, estar el iglesia un rato, salíamos a comer a la placita, y luego ya nos íbamos al agua, ya nomás esperábamos el tren en la tarde, vámonos, y ahí nos bajamos en, 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 en Jaltojá, no, de Reyes para allá, de Reyes para allá, de Reyes para allá, ¿cómo se llama? Holox. Holox, ahí estaba la estación, ahí estaba la estación, todavía está. Sí, está entre Jolox y Reyes precisamente. Sí, ahí estaba la estación, ahí nos dejaba el tren. Ya de ahí salíamos, nos salíamos a chorar Sayuca acá. O agarramos el Tumpano, ya. Entonces íbamos aquí como a las nueve de la noche. Yo con todos mis hijos, ya paseaditos. Pero te digo, por eso conocí ese pueblo. Ya tengo ganas de ir, pero ya no me voy a ir en tren. Ahora tengo que irme a Tulancingo y de Tulancingo irme para allá. Tengo hartas ganas de ir. Otra vez, ahora ya con mis nietos, con algunos de los quejan. Para que sepan dónde, a ver si está todavía el... sale todavía el... El agüita de ahí. El agüita de ahí. Y enseñarles. Ya sabes, de recuerdo, tomarse unas fotos. Donde vieron los muchachos. Y que por cierto, que por cierto, no tengo... Tengo unas fotos de mi jefe. Pero de ellos no tenía yo para hablar sin cámaras. ¿Alguna vez me podrías prestar este... Nada más así, mostrar las fotos para tomarles una foto y ponerlas en mi acervo? Mira, yo lo que estoy haciendo es recopilar la historia de Ozumbilla. Y ponerla a disposición de la gente en internet. Para que la vean. Entonces, este... Voy entrevistando personas. Así como tú me platican cosas. Y... Y voy atando cabos, ¿no? Voy aprendiendo todo eso que se ha olvidado. Porque mi hija nació aquí. Y muchos muchachos de su época, yo las conozco, nacieron aquí. Y no... No conocen mayor cosa de esto. Ya lo... Conocen lo actual. Y cuando necesitan saber de la historia de este pueblo. Pues los libros dicen cosas muy vagas. Y no hay como que ustedes, los que nacieron aquí. Son habitantes de aquí. De muchísimos años. Nos van contando cómo eran las cosas en su tiempo. Obvio. Pues posterior nada más nos contarán lo que les decían sus padres o sus abuelos. Pero todo eso, de todos modos, enriquece el conocimiento del pueblo. Sí. Porque esto se puede perder si no lo rescatamos nosotros. Fíjate que yo he hablado con mis compañeros. Yo, la verdad, te estoy sincero. Nos sacaban fotos en las escuelas. Porque sí sacaban fotos, ¿no? Pero no había para la chingada foto. No, pues es que era un lujo eso. Yo a mis compañeros le digo, oigan. O sea, fíjate, yo a... Cuando... Ya en sexto año, ya estaba grandecito, como de trece años, catorce. Uh-huh. Creo. Salimos en una... Salíamos, fue un acuerdo, fue un quince... Un dieciséis de septiembre. Uh-huh. Todavía vive la muchacha que cargamos... Bueno, nos vistieron de indios. Uh-huh. Y cargamos a la reina Xochitl. Sí. Qué chingeros arrimaron. Y a un hijo de... Todavía vive el muchacho, porque sí, estaban chamaquitos. Sí. Un hijo de las pipinas, ¿se has oído hablar de las pipinas? Sí, sí. Bueno, no sé si a Ricardo... Son dos que hablamos, pero no sé a cuál de los dos. Y iba, según era... No sé, pues sí... Esa, ese... ¿Cómo se llama? Esa semblanza. Ajá. La... La acomodó la maestra Enriqueta, que vivió aquí. Una... La esposa de Gabriel... Gabriel, ¿qué dice qué era? Un hijo de don... Severiano. Severiano, ¿qué era? Flores. Sí. El papá de... El papá de Antonio Flores, ya difunto. De... Ismael todavía vive. Uh-huh. Todavía vive, ¿verdad? Ismael Flores sí vive. Ismael Flores, me parece que sí. Bueno, pues su papá. Este... Entonces, un hijo... Este, Gabriel Flores, que es el que te voy a platicar. Que su esposa, Enriqueta se llamaba. Uh-huh. Se la trajo de Tulpetlac para acá. Y aquí vivió mucho tiempo. Aquí les dio su papá, ya sabes. Fui con ellos a la escuela con sus hijos. Pedro, por cierto, me acuerdo mucho, todavía vive. Pedro Flores. Juanita. Georgina. Nomás que después de que aquí les dieron su terreno, le dieron su parte. Uh-huh. Se fueron para Tulpetlac. Se fue a doña Enriqueta para allá. O fue su viejo y sus hijos. Bueno, a lo que voy. Ella tenía un como kinder, aparte de la escuela, muy independiente de la escuela. Tenía un como kinder. Y nos pidió, nos pidió, como para unos muchachos grandes de sexo años, para que de su kinder, quería sacar una, te digo, una representante de la reina Xochitl y su acompañante que eran los chamaquitos. En una mesa le acomodó sentados y nosotros a cargar, cabrón, vestidos de indios. De eso, de eso, me caía querido una foto. Les pregunto a mis compañeros, oye, te acuerdas, si no había de dónde. Sí, era. Pero esa maestra sí debe de tener, pero ya murió la maestra, ya murió Gabriel, ya que eran sus hijos. Y he tratado de, pues, como se van de aquí, ya no me fue el saber. Luego a veces llegaban, este, Mario, Mario, Mario Bravo era su pariente y ya murió. También un compañero mío de la primaria. Y lo conociste, Mario Bravo. Mario Bravo era el papá de, de Chelo y de las señoras que viven ahora ahí, un lado del Oxxo. ¿Del Oxxo? De ahí, junto a la plaza. No, vivía aquí, aquí por donde, de casa de doña Maura. Ajá. Bueno, ve, está su aguante de don, de don Sabino, de este lado. Así, en esa propiedad que está ahí. Ay, de por ahí salía, Mario. Ah, porque, este, ahora ahí donde está la peluquería es donde viven. Ah, bueno, pero son sus medias, hermano. Ah, ya. Ah, sí, vente para acá. Sí. Sí, pensó que Mario era, no sé, yo no sé que era nuestro papá, no me crees, ¿eh? Así ya no me metí. Pero ella, eh, creo, bueno, él me decía que era cuate, que tengo un cuatito. Pero ya, aquí ya no, porque él era Mario Bravo. Sí. Bueno, los muchachos también son bravos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí ya no me meten. Pero a mí me platicaban que este Mario no era hermano, hermano de los muchachos. Pero este, este muchacho también fue compañero mío de la, de la, de la escuela. Y, sí, te platico que yo quería ir luego, pero yo no, de la escuela no. Bueno, pues participé en un equipo de voleibol, sacamos un tercer lugar en mi tiempo. Sí. De todo, desde Santa Clara, Tulpetlac, San Cristóbal, este, Jolos, Reyes, por acá, este, por acá, por este lado, con, 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 con. Buenos días. Buenos días. Ay, por acá, por este, por este, mira, ¿cómo se llama? Sin con con, no. Ay, cómo se van nuestros pueblitos, hombre. Bueno, todo este rumbo de por ahí. ¿Tocuila y todo eso? No, no, no. Ya es muy allá. No, 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 por ahí por donde están los enfermitos de. Ah, sí, este, sí. Yo me acuerdo que ahí pasábamos. Bueno, está Colman y eso es parte de Colman, ¿no? No, de Colman también participaba. Varios pueblos, era bonito, todos los viernes. Ya sabíamos, ya teníamos nuestro, todo de blanco era nuestro, nuestro uniforme. Sí. Y este, todos los viernes nos tocaba jugar, todos los de los de sexuajes. Y tenemos un buen equipo, ¿eh? Te digo, sacamos un tercer lugar, ya para, de todos los que te estoy mencionando, no éramos tan malos. Sí, pues. Y de esos igual, mano, no tengo ni una. Sí. ¿Cómo es posible? Tengo una de, 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 del, ¿cómo se llama? De fútbol, sí, pero ya estaba yo grande, ya era yo como de 18 años. 17, por ahí. Yo la tengo, donde están todos los muchachos, esa sí la tengo. Hasta que, pero de, de, tiene las fotos solo. Mi hermana Juana, esa sí tiene algunas fotos antiguas. Sí. Y las, lograras a las personas que te las prestaran, acá ahí sí aguantaría. Sí. Y acababa de hacer una foto.